Había una mujer muy importante que le invitaba insistentemente a comer Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer Me imagino que él les compartía la palabra de Dios y ella disfrutaba de la presencia de Dios ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás en comunión con el Espíritu Santo, se siente su presencia donde quiera que vayas Y los demás notan que eres diferente, los demás notan que ya no eres de mal genio Los demás notan que ya no gritas, y los demás notan que ahora sonríes todo el tiempo Y entonces, ella le dice a su marido, que entiende que Eliseo es un varón santo de Dios Ella reconoció que Eliseo era diferente, ella reconoció que él tenía algo diferente Entonces rogó a su esposo para que construyera un aposento, un lugar de habitación para que él pudiera descansar Entonces colocó allí una cama, una mesa, una silla y un candelero Y cuando Eliseo volvió a pasar por ese lugar, comió y se quedó allí a dormir Lo que te quiero decir es que ya no se conformó con una o dos horas que Eliseo se quedaba en su casa Mientras cenaba Ya no te puedes conformar solo con el culto que vienes a recibir acá en la iglesia Tampoco se conformó con una visita Ella le rogaba que fuera a cenar a su casa Le insistía Le insistía y le insistía ¿Alguna vez usted le ha rogado a alguien para que asista a su casa o para que le pueda atender una invitación? Yo no Pero ella sí Porque ella sabía que no era el profeta Ella sabía que era el Espíritu de Dios el que estaba sobre él Ella anhelaba más de la presencia de Dios Y quiso que esas horas se convirtieran en toda la noche Y por eso preparó un aposento para sentir más tiempo su presencia Es decir que no es suficiente que vengas a la iglesia A recibir y luego a servir No es suficiente con eso Y hoy quiero enseñarte que debes hacer para que te lleves la presencia de Dios A tu casa Y esa presencia de Dios se quede Contigo De pronto estás pensando Bueno pero yo no solamente vengo en culto Yo hago un devocional Yo oro Y leo una porción de la Biblia Si Pues tampoco es suficiente hermano No es suficiente hacer una oración donde haces tus peticiones De pronto oras por tu familia Oras por la petición de tu hermano en la iglesia Lees un salmo Lees un capítulo de los evangelios Y ya Y no pasó más Si es así déjame decirte que te estás perdiendo lo mejor de tu devocional Él quiere que le lleves a tu casa Él quiere que le construyas un aposento Donde le puedas decir Padre Quiero estar a solas contigo Quiero que seas mi amigo Quiero amarte Quiero que me enseñes las escrituras Quiero escuchar tu dulce voz Quiero que estés conmigo Hoy y siempre Quiero ser tu amigo Quiero ser Parte de tus discípulos Quiero ser tu círculo Íntimo El devocional no es un tiempo en el que tú No es un tiempo que tú debes cumplir Para sentirte bien en el día Y para sentirte cristiano No El tiempo devocional debe ser un tiempo de intimidad De amor ¿Sabes qué dice? Apenas entendí esto Le dije Señor Muéstrame Qué lugar debo escoger para ti Muéstrame la hora indicada En la que yo debo estar contigo ¿Y sabes qué pasó? Me mostró mi cuarto Y en mi cuarto Hay un escritorio Empotrado en la pared Que estaba lleno de papeles Desordenado Y había una silla Este escritorio nunca lo usamos Porque por alguna extraña razón Todos Los cuatro Estudiamos en el comedor Entonces Yo fui Y organicé Quité todos los papeles Los guardé Quité algunas chaquetas Que estaban ahí en la silla Y Él me dijo Ahora quiero que seas Que yo sea lo primero Que hagas Como la canción de Jesús Arian Romero Quiero que seas La primera Cita En mi vida Y entonces Ahora desde las Ahora Me levanto a las cuatro de la mañana Y estoy allí En la presencia de Dios Y es la primera cita que tengo en el día Y es lo más hermoso del día Porque es allí cuando derramo mi corazón Delante de Él Y cuando estoy a solas con Él Por ahora solo doy una hora Pero quiero más Y más de Él Y porque a las cuatro de la mañana Bueno porque a las cinco de la mañana Tenemos nuestro altar familiar Pero que te quiero decir con esto Dios El Espíritu Santo Tu comunión con Él Es individual Te estoy diciendo que tengo un altar familiar Pero que aparte A solas Tengo intimidad con Él Él te está esperando Con los brazos abiertos Él está esperando Que tú le des ese lugar Pídele que transforme tu devocional Que ese parte del tiempo Que tú le das Se pueda convertir en intimidad Y romanticismo con Él Él te puede transformar Y la gente lo va a notar Ya no será una obligación Ya no será Algo que tú haces Para sentirte bien Ya no será Ya no será una obligación Ir a supervisar Un grupo familiar Ya no será una Carga Ir a la iglesia Todos los domingos Y hacer lo mismo En cada culto Y en cada reunión Ya no va a ser lo mismo Y sabes qué Te felicito Te felicito Porque Él conoce Tu arduo trabajo Te felicito Porque te has esforzado Porque has tenido paciencia Porque has sufrido De pronto con los grupos familiares Que se cierran Que se vuelven a abrir Que no crecen Que en un momento Otro están bien Y en otro momento Están mal Pero sabes qué Con dolor en el corazón Te digo Que has dejado Tu primer amor ¿Dónde se fue tu amor? ¿Dónde se fue ¿Dónde se fue Ese primer amor Donde tú le anhelabas Le buscabas Le decías Pastor Ven a mi casa Leías la Biblia Venías a las reuniones Con toda la emoción Y un día dijiste Quiero servirte Dios ¿Y qué pasó? ¿Dónde has dejado Tu primer amor? Si quieres Inclina allí tu cabeza Y pregúntate ¿Por qué te resistes A ir Al lugar secreto? ¿Por qué actúas Como si le aborrecieras? ¿Por qué no te puedes Sacrificar Un poco de tu tiempo? ¿Por qué no puedes ir? ¿Por qué no te puedes Levantar Media o una hora Antes Cuando Él te regala 24 horas Para que tú vivas? ¿Qué se volvió Más importante En tu tiempo? ¿Qué es lo que ocupa Tu tiempo? No le regalas Ni un minuto A Dios ¿Qué se volvió Más importante? ¿Tu familia? ¿Un partido De fútbol? ¿Un partido De tenis? No le regalas Ni un minuto A Dios Ni siquiera Paras Un momento Tus actividades En el día Para decirle Dios Te amo O te la pasas Hablando Todo el día Y le pides Cosas Y Señor Guarda Mi Señor Lléname de ti Pero nunca Le dejas hablar Siempre Lo dejas ahí Esperando A ver En qué momento Él te puede hablar Él quiere hablarte Él quiere consolarte Él quiere decir ¿Qué vas a hacer? Pero no lo dejas ¿Y sabes por qué No lo dejas? Porque no le buscas No le dejas Un momento A solos Para que Él Puede estar contigo ¿Sabes qué? Él es una persona El Espíritu Santo Es una persona Y pocas veces Nos lo enseñan así Pocas veces Nos dicen Él es una persona Y se hiere fácilmente Él se hiere fácilmente Con tus gritos Con tu enemigo Enojo Cuando no le buscas Él se hiere fácilmente ¿Y sabes qué? Has hecho que se duela Su corazón Porque No has estado En comunión con él Ahora Te pido Que le pides perdón Pídele perdón A tu amado Jesús Por haber rechazado A su hermoso regalo Que es el Espíritu Santo Pídele perdón Al Espíritu Santo Por haberlo dejado allí Con los brazos abiertos Esperando a que tú Llegues Pídele perdón Pídele perdón Porque ha dejado De ser el primer lugar En tu corazón Pídele Que te revele La hora Que te revele El lugar Donde tú Vas a empezar A tener comunión Con él Y puede que al principio No sientas nada Y puede que al principio No salga Ni siquiera Una lágrima De ti Pero él quiere Que tú lo anheles Él quiere Que tú lo desees Y cuando tú lo anheles Y cuando tú lo desees Él va a venir Sobre ti Él va a venir Y decir Aquí estoy Te estaba esperando Yo quería Hace mucho tiempo Que vinieras A este lugar Y sabes que Hay un montón De cristianos Pero tiene Pocos amigos Dime si tú quieres ser Uno De sus amigos Piensa si tú quieres ser Uno de sus amigos Si quieres ser Parte del Círculo Íntimo De Jesús Entonces Esa está Relación conmigo Amado Jesús Te pido Perdón Te pido Perdón Por contristar A tu Espíritu Santo Te pido Perdón Por no Haberte Buscado De mañana Te pido Perdón Por no ser Lo primero En mi corazón Te pido Perdón Porque Me he llenado De compromisos Y no he compartido Y no he compartido Tiempo Contigo Te pido Perdón Porque no te he Reconocido Como una persona Porque no te he Reconocido Como mi mejor Amigo Pero hoy Hoy quiero que me Perdones Y que me Dirijas Quiero Señor Que me Muestres El lugar Donde Tú quieres Intimar Conmigo Te pido Que me regales Una Hora O Media Hora En la que yo Pueda disfrutar De su presencia Pídele que te ayude Conocerlo Porque de pronto Te han presentado Aquí A Dios A Jesús Pero al Espíritu Santo Se habla muy poco Dile que lo quieres Conocer Que quieres Que te revele Sus escrituras Que quieres Estar con Él Espíritu Santo Yo te pido Que ministres Cada corazón Te pido Señor Que esta palabra Haya quedado Sellada En sus corazones Te pido Que cuando ellos Salgan de aquí Te pido Te pido La mano Que se pido